Amigos de la cultura, del espectáculo, estamos en un horario no habitual, pero amerita la situación el profesor Martín Kieffer. Aquí en Primero, buenos días. Muy buenos días. Primero lo quiero felicitar por la producción del concierto del pasado viernes, Lola Barrio Expósito, Más Bartea, por el estilo, diríamos, muy romántico, con luz difusa, no faltaron las flores, no faltó el caramelo, todo lo que hace a un concierto, donde, aunque no nos guste, hay que ir de traje, para completar la escena, ¿no es cierto? ¿Y te gustó la parte musical? Sí, muchísimo. Realmente es una música especial, particular, es una música que en buena hora el público va incorporando paulatinamente, son ciclos que tienen que ver con otras estéticas, más, digamos, de otra época, una música muy íntima, un vínculo entre poesía y melodía muy particular, que por supuesto, como son ciclos extensos, por ahí en la mitad tienen sus momentos más detenidos. La verdad que es una música maravillosa y está muy bueno que se puedan adentrar a eso, obviamente después los argentinos para cerrar hicieron, levantan la energía hasta por un sentido nacionalista, pero la verdad que es un bellísimo repertorio y que tal como están las cosas y tratándose de esta música, nos hayan acompañado entre 120 personas más o menos del público, que es más o menos el cálculo que nosotros hacemos, la verdad que es maravilloso y esto lo destacan todos los músicos que vienen de Capital Federal. Además no se puede pretender mucho más por el tema de espacio, creo que es el único espacio en Junín que se adapta muy bien para ese tipo de conciertos. Sí, en ese sentido sí, por la acústica, por la presencia de un piano de cola acústico, por una serie de condiciones y que admite un poco más de población que el auditorio de nuestro conservatorio, que en ese sentido es más restringido. Y ahora se nos va, se nos va Martín, pero vuelve, se nos va por unos días. Contanos un poquito del viaje, ¿por qué te vas? ¿Por qué la convocatoria? ¿Qué pasó? Bueno, voy a tratar de ser sintético. Nosotros tuvimos la dicha de contar con la doctora Silvia Malbrán como docente de nuestra institución, una referente de la investigación internacional, vicedecana de la Facultad de Bellas Artes, creadora de la maestría en Psicología de la Música y su devoción desde siempre fue cómo funciona el cerebro de los músicos. O sea, se asoció totalmente al movimiento de las neurociencias aplicada a la educación musical. Cuando tuvimos la oportunidad de contar con ella, justo coincidió en el 2015 con una convocatoria del Instituto Nacional de Formación Docente, que lo que buscaba era estimular que los terciarios hicieran investigación. Algo que había sido siempre privativo de la universidad, este programa buscaba generarlo en los terciarios. Presentamos un proyecto con Silvia Malbrán, quedamos seleccionados para que la investigación se realizara, y subvencionándola, y terminamos siendo uno de los tres conservatorios del país que generó investigación. A través de los contactos que tenía Silvia Malbrán, ella falleció hace un año y medio, penosamente, pero su legado sigue vigente, y a través de los contactos de Silvia, recibimos una investigación para un congreso internacional en investigación de educación musical, que se realiza ahora, 27, 28 y 29 de junio, en Valencia, España, y nos invitaron a participar. A partir de la invitación, yo hice llegar esa invitación justamente a la Universidad de Valencia, a nuestras autoridades educativas, y eso finalizó en una, las gestiones de la inspectora Marini, de aquí de Junín, de la inspectora de la región, finalizó en un recibimiento del Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, el Ministro Sánchez Sini, en Capital, para que le explicara de qué se trataba esto, y la decisión de apoyar junto al municipio el costeo del viaje, para que pudiésemos estar en ese congreso representando a nuestro país y obviamente a nuestra provincia. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Y muy sintéticamente, te cuento que lo que investigamos fue sobre el arco melódico en las canciones patrimoniales argentinas. El arco melódico es esa suerte de dibujo, síntesis que hace el cerebro cuando escucha una melodía, y es en el que se apoya para repetirla o cantándola o ejecutándola. Y esto ha sido estudiado desde 1920 más o menos, ha sido estudiado este tema, ha aparecido este concepto de arco melódico, y David Huron, un investigador de la Universidad de Ohio, trabajó sobre 6.250 canciones tradicionales europeas y descubrió que en la mayoría de esas canciones el arco melódico que se forma es el de una U invertida o convexo, parte de un punto de reposo, se desarrolla hacia arriba y vuelve al punto de reposo. Nosotros lo que quisimos analizar es si nuestras canciones tradicionales infantiles argentinas, La Farolera, La Rorromi Niño, La Antón Pirulero, todas esas que se aprenden en el núcleo familiar y que luego rescata el nivel inicial, si esas canciones por herencia europea más o menos tenían el mismo arco convexo en su mayoría. Y efectivamente así fue. Vos decís, hicimos, estudiamos, tratamos, ¿no eras vos solo? No, no, claramente no. El equipo de investigación lo conformó la doctora Silvia Malbran como directora, la profesora Laura Lucchetti, el profesor Rafael Zambonia, el profesor Eduardo Antunes y yo. Y frente al fallecimiento de Silvia, un discípulo de ella, de la UBA, el licenciado Hernán Ramallo, es con quien contamos para finalizar el informe de la investigación, que era lo que quedó pendiente cuando Silvia nos dejó. Y entonces ahora vas a presentarlo en Valencia. Sí, y con mucho gusto veo que me toca compartir una mesa de trabajo, de exposición, con investigaciones francesas, italianas, estadounidenses, y por supuesto españolas. Y a su vez me han pedido que participe de algunas reuniones con directivos de conservatorios de distintos lugares del mundo para un intercambio de criterios de gestión, de conformación de los perfiles de estudio. O sea que realmente sentimos que es un espacio muy interesante para que se abran puertas académicas. Y bueno, y también de algún modo para seguir fortaleciendo el legado de la maestra Silvia Malbrán, que no ha sido menor. Pero todo eso llega a Junín después. A través tuyo llega al conservatorio y bueno, a toda disposición de todos los juninenses, por supuesto. Y si por mí fuera, la idea sería que en futuro hagamos un congreso acá y que toda esa gente venga hacia acá, ¿no? Así que bueno, de eso se trata, de ir a abrir puertas, de aprender fundamentalmente, y tener el honor de presentar nuestro trabajo entre otros trabajos del mundo. ¿Te quedará un pedacito para pasear, ver algo? Sí. Me voy a reunir primero en Barcelona con la directora de toda esta movida y luego me voy a Valencia específicamente y por supuesto, justo esos son dos lugares que no conozco, así que bueno, voy a tener la enorme posibilidad de convivir con toda esa infraestructura, con toda esa conservación histórica, la mezcla del modernismo con lo histórico que realmente me sensibiliza mucho y me encanta. Y nosotros esperamos el regreso para adquirir más conocimientos para la ciudad y bueno, muy buen viaje y cuando vuelvas, te esperamos nuevamente acá. Muchas gracias por el espacio de siempre y por el interés de siempre, Caño. Y a toda la audiencia. Y a toda la audiencia. Gracias por ver el video